Cuatro años, deseándoles muchos éxitos, bendiciones y qué bueno que todas las personas que han colaborado. Yo personalmente me siento muy orgulloso de todo el esfuerzo de mi alicia, de la minicultora, de Don Hitor Calero. Por supuesto, el casino que siempre estamos ahí admirándolo. Estuvimos en el carnaval que tuvieron para las vacaciones de agosto. En el carnaval de la sancionadora de agosto. Y por supuesto, en el carnaval de agosto. Y también con Javelín y Cabalín, que son dos personajes que son hermanos y que les tengo mucho respeto, admiración y cariño. Bueno, ¿qué tal si el trío acompaña a Omar Anguno para que vean que lo de Cabalín es imitación? Sí, Cabalín. Y dice, ¿cuál va a ser? Mujeres bien, ¿está bien? ¿Vas a ir por el sol? Sí, ¿está bien? Si quieren en luna para que no... Demela, demela. No, yo no. Sí, sí, sí. Ahora viene a la muchacha. Señoras y señores, en el cuarto aniversario de la Hora de la Alegría en vivo. Aquí están con nosotros, Omar Angulo y... Mira Román, esto de Cuscatán.